Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo este maquillaje que me he inspirado en el 8 de marzo Así que vamos a comenzar Música Antes de que veáis el tutorial que os explicamos un poquito el 8 de marzo El 8 de marzo es un día muy especial para todas las mujeres Y ya no solo las mujeres, para el planeta en sí, para todas las personas En especial las mujeres, porque es el día en el que pedimos igualdad Unas tantas cosas que de verdad es un día muy importante Entonces yo desde aquí quería poner mi granito de arena y apoyar todo esto Obviamente pues manifestaciones se pueden hacer, pero se pueden hacer con mucho cuidado Yo no voy a asistir, dado el caso Pero desde aquí quería, como digo, dar mi granito de arena Entonces me he maquillado en estos tonos morados apoyando la causa Así que ahora sí que vamos a comenzar Y ya no voy a asistir, pero ya no voy a asistir, pero ya no voy a asistir Y ya no voy a asistir, pero ya no voy a asistir, pero ya no voy a asistir Ya está aquí el día de hoy, espero que os haya gustado Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales Activad la campanita, recordad que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Guadalpática aquí todos los domingos a partir de las 6 y media Bye Chau, 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 chau Chau, chau